en el puesto 15 entraron en el desempate entraron dos y no pude determinar cuál de las dos era el número 15 una y son canchas escocesas links porque de estas cinco voy a mencionar cuatro son links voy a mencionar seis en verdad uno dos tres cuatro no correcto son son cinco a ver uno dos tres cuatro cinco correcto son cinco cuatro son links una es Castle Stuart y la otra es Kingbars que quedaron últimas que son los dos links más nuevos que hay en Escocia Kingbars una cancha del año 2000 se supone que ahí se jugaba al golf desde el año 1751 pero nunca se supo que fue de esa cancha hasta que en el año 2000 hicieron una cancha magnífica que está a diez minutos de Santanderos y toda la gente que va a San Andrés a jugar va a jugar a Kingbars es una cancha muy bien hecha con un clubhouse divino de los más lindos chiquititos pero muy lindo y bueno obviamente yo debuté en Escocia jugando en esa cancha así que le tengo mucho afecto y siempre vuelvo digamos y compite mucho con una cancha que se llama Castle Stewart que está en otra punta en Inverness donde arrancan los Highlands que yo no sé exactamente de qué época es pero no es una cancha antigua y que está en un golfo muy alucinante llamado el Golfo de Moray que es una está en una bahía del Golfo de Moray que es el golfo más grande que tiene en norte de Escocia y tiene unas vistas al mar que son completamente increíbles y ahí se ha jugado muchas veces el Scottish Open y de hecho ganó Mickelson ahí al mismo tiempo que ganó el British unos días después en el 2013 exactamente una cancha extraordinaria las dos más nuevas les va a llevar tiempo sobre todo a Kingmans aplicar para poder ser parte del abierto británico pero una cancha que los Kingmans tiene toda la pinta de cancha de British Open de hecho la usan mucho para practicar muchos jugadores porque la usan mucho para ir a la semana previa yo creo que Kingmans tiene más 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 posibilidades de convertirse en una cancha de British Open en el futuro porque está más porque lo que pasa con Castles Tugas que está muy lejos y ahí no iría nadie no es cierto sino que está en la loma de pepinos están invernes es decir está en el comienzo de los Highlands no hay ni hoteles no hay forma ni de que de agregar más de mil tipos por lo tanto me da la impresión de que Kingmans donde ya se jugó un British Open de mujeres podría en el futuro aplicar para hacer una cancha de la rotación del Open bueno el puesto siguiente para atrás es Royal Trun Royal Trun es una cancha y atención con el año porque este es un dato muy significativo es una cancha hecha en 1878 y después voy a mencionar por qué razón me resulta relevante el año en el que fue hecha que está en 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 Ayr en Ayrshire que es un lugar que está cercano a Glasgow y vecina de Thunberry por lo tanto quien va a jugar a Thunberry debiera jugar en Royal Trun es cierto una cancha bastante simple parece más antigua de lo que es tiene un clubhouse fabuloso presidido por un enorme cuadro de Arnold Palmer enfrentado a un enorme cuadro de la reina de Inglaterra y está Palmer porque Palmer fue ahí el principal ganador de los abiertos británicos y es una cancha que vale la pena jugar tiene un tramo que va desde el hoyo 6 hasta el hoyo 12 o 13 que no se puede creer que es una maravilla y tiene el hoyo más corto y el hoyo más largo de todos los British Opens exactamente el famoso postage stamp el par 3 chiquitito al que pude hacerle par vos podés pegar ahí depende del bien mide ciento y pico yardas podés pegar el drive un día si tenés mucho viento en contra obviamente yo me acuerdo que jugué hierro 5 la tiré fuera de green y se aprobó el chipate y le hice par y tiene el hoyo más largo del British Open que es un par 5 que debe ser el hoyo 6 o 7 que es extraordinario después puse a Royal Beardale una vuelta decidimos con los chicos ir a jugar al norte de Inglaterra en la que estamos hablando de Inglaterra no es cierto sí sí en Inglaterra hay grandes canchas está por ejemplo Royal St. George's que la jugué hace un par de años me tocó jugar en St. George's un día el único día en 100 años donde había habido 40 grados de calor hacía tanto calor que tras que los tipos en Sandwich son bastante raros digamos estaban totalmente liquidados por la temperatura no podías ni hablar con los personajes no estaban acostumbrados el calor era tal que la cancha se había vuelto semi blanca era una mezcla de blanco amarillento no había ninguna forma de distinguir un bánker del raf del fergui del green no había ninguna manera y era tal el calor y la sequedad que habían prohibido fumar en la cancha porque una colilla podía incendiar todo el estado de Sandwich así que esa cancha es un eterno porque te ponen muchas canchas bueno bueno de golf se puede hablar para me quedaste de San George para que a mi me gusta ves alguna cancha porque se ve en la tele es donde ganó Darren Clark en el 2011 exactamente Norman creo que ganó Ben Curtis y Greg Norman ganó también exactamente una cancha muy complicada bueno volviendo Birdale es una cancha que está en un pueblito que se llama Southport una cancha también atención con el año 1889 yo le preguntamos ahí vamos a ir al norte de Inglaterra le preguntamos al Chino Fernández cuál de las tres canchas nos recomendaba si Royal Liverpool Royal Leetham o Royal Birdale están pegadas y nos dijo Birdale y ahí fuimos muy recomendable una cancha fantástica que tiene un clubhouse muy moderno para la época construido en 1935 y parece actual un clubhouse totalmente art déco un edificio redondo muy extraño para la arquitectura tan victoriana que tiene la zona de Southport y obviamente de Liverpool que está al lado y es un lugar increíble y en el en el puesto número 11 que no entró entre las 10 está la famosa Bed Page la cancha de Nueva York que no es un link obviamente y que tuve varios intentos fallidos de jugarla hasta que efectivamente lo conseguí son las que descarté así que vamos a vamos afuera así que voy a ir voy a ir de atrás para adelante puesto número 10 y a mucha gente le va a parecer muy raro que yo la ponga pero es una cancha que a ver de estas 10 canchas 4 son escocesas 2 son irlandesas 1 es inglesa 2 son americanas y 1 es francesa porque el golf en Francia es mucho mejor de lo que la gente piensa y yo pienso que es inclusive mejor que el golf en España ¿no es cierto? yo juego Valderrama por ejemplo que se supone que es una cancha me quedo con esta la Albatros la cancha principal del golf nacional de París hecha por el mismo tipo la hizo en 1990 que hizo el Buenos Aires Golf John von Halle o sea Albatros es el Buenos Aires Golf a la enésima potencia es una y es obviamente una cancha de un arquitecto no un jugador ¿no? y estas canchas que voy a mencionar y las que he mencionado ninguna es un jugador son todos los arquitectos El Albatros es una cancha excepcional que tenía algunas dificultades de logística porque para empezar a conversar esta medida en metros con lo cual te volvés loco ¿cuánto tengo? 140 metros ¿y cuántas hayas razón? al hoyo 5 te volviste loco ¿no es cierto? tenía muy mal un bar muy malo bueno con la Copa Raider la han mejorado considerablemente y tiene un estado yo pocas veces he visto como vi el año pasado una cancha puesta en ese nivel es la perfección total tiene un final muy exigente ¿no? todo 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 el final todo exigente pero es una cancha franca es una cancha que si vos la jugás bien igual que el Buenos Aires Golf es una cancha que te permite hacer un buen score queda muy cerquita de París a unos 25 minutos y bueno obviamente la Copa Raider le hizo bárbara porque obviamente la han mejorado mucho puesto número 9 una cancha muy controvertida para muchos considerada el mejor link del mundo para otros no que queda en un lugar horrible llamado Newcastle que queda en Irlanda del Norte que es un lugar raro con gente rara con gente con un dialecto rarísimo todo el tiempo parece que va a explotar algo es un lugar complicado pero allí queda una cancha llamada Royal Cantidown que fue hecha atención con el año 1889 ¿no es cierto? y ustedes viendo que las canchas que yo estoy mencionando corresponden todas a la misma época ¿no es cierto? 1879 1878 está todo por ahí todo por ahí exactamente bueno una cancha obviamente de Tom Morris que fue terminada por Harry Colt y que obviamente tiene un estado probablemente los greenes más perfectos que yo he visto en mi vida no jugué en Augusta obviamente pero me imagino que deben ser muy parecidos y una cancha dicen que es el link más puro del mundo desde que la hizo Tom Morris nunca nadie la tocó y que está intacta tal como fue construida por Morris el lugar donde queda la cancha no es muy lindo este lugar Newcastle pero la cancha es una cancha excepcional pero eso le pasa a muchas canchas en el mundo muchas buenas canchas que hay en lugares que no son tan lindas porque las hicieron hace mucho tiempo y pasa con Pambale y pasa con Augusta pasa con varias canchas bueno pasa que este lugar no es que no sea tan lindo este lugar es horrible ¿entendés? o sea es muy feo es un lugar realmente muy feo y tiene un hotel muy antiguo totalmente fantasmagórico llamado Slieve Donard que en la parte de atrás del hotel hay una puertita de hierro que dice Royal Cantidown vos entrás y ves que estuvieras en Mar del Plata la arquitectura de la cancha el Roof House es muy parecido a Mar del Plata es un lugar extraordinario en la cancha no es fácil obviamente pero es una cancha que vale la pena conocer ¿no es cierto? así que hasta acá tenemos una cancha más bien nueva 1990 y una cancha muy clásica de 1889 de Irlanda del Norte en octavo lugar puse al Tipici de Sobras una cancha de Pit Dye hecha en 1980 en un pantano ustedes saben que la cancha del Tipici de Players está construida arriba de un pantano que fue comprado por el PGA por la PGA creo que por 5 dólares y es más el billete con el que garparon la cancha está puesto en un cuadrito en la entrada del Clubhouse que es de los mejores Clubhouse que he visto en mi vida es nuevo es bastante poco ese Clubhouse enorme enorme espectacular máximo yo conozco varias canchas de Pit Dye y de hecho lo he conocido a Pit Dye murió hace poco esta cancha la hizo él con Alice Dye con su mujer con la mujer exacto que ella fue la que lo ayudó a resolver el tema del hoyo 17 si no me equivoco es probable bueno esta cancha es una cancha en donde como en ninguna parte yo he escuchado el sonido de la pelota por alguna razón vinculada con la geografía del lugar el golpe de la pelota dentro de ese bosque es un sonido muy especial y muy raro y muy lindo la cancha es obviamente perfecta y como toda gran cancha de golf y particularmente de Pit Dye es una cancha completamente jugable para un tipo como yo o sea yo le hice par de canchas neto al TPC Sobras y vos las comparás para volver no quiero recargarme sobre el Nordelta pero con cualquier cancha de estas canchas hechas o con Bay Hill o cualquiera de ellas canchas deliriantes digamos a ver uno de los templos del golf en Estados Unidos que es el TPC Sobras es una cancha completamente jugable donde usas todos los palos en todo el tiempo un diseño extraordinario y una experiencia muy linda para 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 hacerla obviamente que Jacksonville no es un lugar especialmente lindo y es una cancha que está yo creo injustamente rankeada ¿no? si vos mirás los rankings de Estados Unidos aparece como atrás no está entre las primeras bueno es un acto de injusticia una gran cancha así que bueno décima la Albatros de París novena Royal Cantidown en Irlanda del Norte octava TPC de Sobras en Jacksonville séptima Pebble Beach costa oeste anotar el año mil acá tengo la bandera mil novecientos dieciséis creo que dice ¿no? bueno la misma época ¿no es cierto? no hay ninguna cancha de golf en el mundo en donde el ensamblaje entre la cancha y la naturaleza sea tan perfecto como en Pebble Beach ni inclusive ni en las grandes canchas escocesas donde juegan mucho los accidentes naturales hay una una conexión de semejante magnitud ¿no es cierto? es decir no hay ninguna forma de fabricar un acantilado de cuarenta metros de altura ¿no es cierto? sobre el cual vos tenés que pegar por arriba como en el caso del hoyo creo que es el hoyo siete ¿no es cierto? un par cuatro o siete u ocho no me acuerdo siete efectivamente el siete no el siete es el par tres me parece y el ocho es el par cuatro el seis el par cinco exactamente el hoyo ocho o la majestuosidad monumental del hoyo dieciocho de Pebble es una cosa increíble es una cancha cara vos saben que el tipo que la fundó era el hijo o el nieto del que inventó la clave Morse el señor Morse ¿no es cierto? no sabía sí y Pebble Beach tiene esta particularidad tan genial de tener esta esta conexión esta integración con la naturaleza que creo que en ese sentido la cancha mejor lograda de todas las que yo conozco probablemente Cyprus que yo no la jugué tenga la misma característica es decir esta integración tan extraordinaria con el con el espectáculo natural natural que ofrece ahí el Pacífico bueno la sexta es Carnusti Carnusti la Carnusti actual ¿eh? no no en Grecocia digo en Grecocia sí la Carnusti actual es una cancha de mil ocho setenta que rediseñó Tom Morris pero en Carnusti dicen que se jugó al golf ahí antes que en San Andreas ¿eh? mil cuatrocientos y pico vayan a saber Carnusti es un pueblito bastante chiquito ¿se pelean en Escocia se pelean en Escocia así como acá nos peleamos de quién es Gardel ¿se pelean en Escocia a ver quién empezó a jugar el gol primero o no? no 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 creo que hay un consenso sobre qué hay sobre qué es en San Andreas pero hay gente en Carnusti que sugiere que ellos empezaron primero pero no es una polémica extendida Carnusti queda una hora al norte de San Andreas por lo tanto quien va a San Andreas puede jugar en San Andreas en King Mars y en Carnusti ese sería el triángulo ideal ¿no es cierto? hay un torneo del European Tour de hecho que se juegan esas tres canchas Sí, sí la Copa de Ángel la Copa de Ángel correcto exactamente tuve a minutos de jugarla me invitaron a jugarla un jugador argentino no importa quién me dice ¿querés jugar conmigo la de Ángel? sí, cómo no ¿cuándo? mañana no, mañana no puedo ahí flaco un día lo tengo pendiente bueno Carnusti saben que la palabra Carnusti quiere decir deriva de de Crown Nesti del nido del bicho quiere decir y se refiere a que Carnusti es un nido de cuervos ¿no? y yo no conozco ningún nombre mejor puesto en la cancha que ese ¿no? el nido es un nido de cuervos es tremenda ¿no es cierto? básicamente por el viento y por la dureza saben que en los links la pelota se comporta de otro modo ¿no es cierto? si pica de una manera especial vuelo de una manera especial y cuando pica se comporta de una manera diferente a una cancha de la que nosotros estamos ocupados a jugar acá o en Miami es un espectáculo ver como la pelota se comporta en Carnusti ¿no es cierto? la cancha es una cancha obviamente muy compleja que por supuesto el nombre le viene fenómeno es un verdadero nido de cuervos todo lo que la rodea no es especialmente lindo detrás del hoyo 18 hay un hotel verdaderamente horripilante que habría que derrumbarlo algo mejoró el clubhouse luego del último open jugado ahí porque el clubhouse era muy feo y no es un lugar especialmente amigable o por lo menos es algo menos amigable que King Mars que San Andrews o que Thunberry pero es una cancha extraordinaria y completamente ineludible si uno quiere conocer los verdaderos links no hay un solo tiro en Carnusti que sea fácil ¿no es cierto? sobre todo porque es muy duro el piso porque tiene unos bankers que tiene unos bankers que que por alguna razón ejercen un cierto magnetismo físico sobre la pelota ¿no es cierto? vos tenés esos famosos bankers en el hoyo a lo mejor cuál es a veces para cinco a veces para cuatro el hoyo si Ignacio está escuchando que me recuerde el hoyo debe ser el no sé el catorce o el quince para el cinco que tienen esos dos bankers gigantescos que que están que están como salidos para arriba ¿no es cierto? que miden como diez metros de altura y vos tenés que para pasarlos tenés que pasar ciento cuarenta yardas entonces pegás una madera cinco cuando yo pego doscientas quince lo paso el catorce ahí dijo Nacho que es el catorce el catorce y por alguna razón el banker te chupa la pelota no hay forma de evitarlo ¿no es cierto? es tremenda pero vale la pena jugarla en quinto lugar puse una cancha privada pero que que se puede jugar digamos que es una cancha inglesa que queda en Londres que se llama Sunningdale que es una cancha del año tome nota al año 1900 ¿no es cierto? y van a ver la coincidencia que estamos viendo en las épocas que yo estoy marcando con excepción del TPC y de Albatro son todas canchas de la misma época ¿no es cierto? él se ha por Harry Colt un maestro probablemente de los arquitectos más grandiosos que ha habido en la historia del golf que tiene que es una cancha tan extraordinaria que tiene tres o cuatro pares cuatro que miden doscientas noventa yardas por ejemplo es algo en algún punto bastante parecido a Augusta vos tenés tiros desde mucha altura o tiros muy para arriba en medio de un bosque en Surrey en las afueras de Londres al lado de una gran cancha llamada Wenworth te iba a preguntar parecía a Wenworth no no tiene que ver es una gran diferencia la geografía del lugar te preguntaba porque esa es más conocida que es donde se juega siempre el BGA europeo en Wenworth la geografía de Wenworth es un poquito más linda por los árboles Wenworth tiene una arboleda sobre todo la West Course tiene una arboleda impresionante tiene un castillo donde hemos sido declarados una vuelta con los chicos y yo huéspedes de honor porque el gato Romero ganó ahí y yo le pedimos al gato que queríamos jugar en Wenworth y él nos se escribió con no sé quién y ese no sé quién que es el presidente del club nos declaró huéspedes de honor y nos alojamos cuatro días en el castillo de Wenworth que es un poco si querés la sede de la European Tour ¿no es cierto? oficialmente bueno la cancha es extraordinaria pero San Inde la supera por mucho ¿no es cierto? por mucho ¿no es cierto? y es una cancha realmente bueno el año en el que fue hecha y el arquitecto dicen todo Harry Cole 1900 en cuarto lugar y ya hablamos ya puse a San Andrius en cuarto lugar puse a a San Andrius y voy a a ver la puedes poner cuarta la puedes poner primera San Andrius la puedes sacar del ranking porque es otra cosa San Andrius es otra cosa la puse cuarta porque la tuve poner en una parte ¿no es cierto? pero en cualquier caso San Andrius no debiera competir ¿no es cierto? porque no hay forma de competir con la experiencia que significa eso te iba a preguntar eso lo decís por lo que te genera no por el no por la sensación sino por la sensación sí a ver está la la experiencia de jugar en San Andrius que es una cancha que no debiera aplicar en ningún ranking es una cosa es como es como está el golf y San Andrius ¿no es cierto? perfecto pero bueno como lo tuve poner en alguna parte la puse en cuarto lugar y por supuesto que hay un trío de hoyos ahí el hoyo 1 el hoyo 17 el hoyo 18 que son de una simpleza exasperante pero que no tienen comparación el hoyo 1 es un nada es un chorizo largo con un rito que le pasa enorme enorme el ferro y porque comparte con el 18 es muy ancho es muy ancho conozco el caso de un argentino creo que fue es uno a ver voy a decir el nombre que la tiró afuera tiró afuera por la izquierda no un gancho el gancho más grande del mundo porque obviamente está muy lejos está muy lejos ahora si uno se aloja en el hotel en el Old Course Hotel que está sobre el año 17 y subís al bar del quinto piso y mirás la cancha ahí entendés lo que significa el movimiento natural de tierra de un link cuando vos la mirás de arriba y sobre todo al atardecer como a las 8 de la noche o 9 y ves como la sombra actúa sobre los sobre los fairways vas a darte cuenta visto desde arriba vos no te das cuenta cuando la caminas que la cancha está totalmente ondulada que prácticamente tiene muy pocos lugares donde estás plano para darte cuenta de eso tenés que subir al quinto piso y mirarla al amanecer o al anochecer porque obviamente esas lomas constantes producen un sistema de sombras ¿no es cierto? y ahí te das cuenta que la cancha está totalmente ondulada y que por supuesto el fairway jamás fue tocado ¿no es cierto? porque esas ondulaciones son específicamente son específicamente son naturales ¿no es cierto? esa cancha tiene el mejor bar del mundo llamado para si alguno de ustedes va a ir algún día se llama Jigger Inn que es un bar que está sobre el fairway del 17 no conozco ningún bar en la tierra que se parezca al Jigger Inn es un bar que tiene una terraza y que da efectivamente sobre el 17 y el 18 y el 1 de San Antonio es una cosa completamente colosal bueno y acá entramos en las tres ganadoras me quedé pensando en ese bar que gana de tomarme algo en ese bar por favor me dio más ganas de ir al bar que de ir a jugar San Andrés cuando me lo compré sí, sí, sí te cuento que está están todas las canchas cerradas todas todas las canchas cerradas ahora todas creo que la única que podés busquearte hoy en día y no sé para qué día es Castro Tubert pero el resto están todas directamente cerradas bueno las tres finales son una cancha irlandesa y dos canchas escocesas las tres pertenecen a la misma época una es de 1893 la otra de 1877 y la otra de 1906 entonces acá hay un denominador común ¿no es cierto? en estas canchas que tiene que ver con la época ¿no es cierto? esa ha sido una época gloriosa del diseño de canchas creo que de todo esto que yo menciono deriva Augusta por ejemplo o deriva Pinehurst que son las grandes canchas americanas construidas después de estas canchas o sea este periodo Morris Colt etcétera que hicieron esas grandes canchas en Europa entre 1880 y 1900 eso se conecta con lo que pasó es Donald Ross el que viaja desde Dornos hasta Pinehurst hasta hacer Pinehurst ¿no es cierto? yo creo que ahí es donde donde vemos la enorme influencia que tiene esta época del golf en el diseño de canchas en todo el mundo bueno la número 3 se llama Ballybunion Ballybunion es una cancha que queda en el condado de Kerry en el sudoeste de Irlanda que tiene que está cerca de una ciudad llamada Killarney y llegas de uno tiene que vivir en Killarney porque obviamente el pueblito de Ballybunion es un pueblito muy chiquitito en donde la gente vive en casas rodantes y tiene como máxima tradición turística un monumento a Clinton ¿cómo? sí porque una vez Clinton fue a jugar ahí y entonces le hicieron un monumento que está en el pueblo si el pueblo es un conjunto de la gente vive en casas rodantes o en algo que se le parece una casa rodante ¿no es cierto? o sea hay muy pocas casas como nosotros las entendemos ¿no es cierto? es decir hay mucha casa rodante es un lugar agrícola el camino ahora se cambió pero por muchos años que yo fui ahí el camino entre Killarney y Ballybunion era de una sola mano en la mitad del camino en la mitad del camino son como 100 kilómetros 80 kilómetros o 70 y la mitad del camino se venía un tractor salirte de la ruta para poder llegar a la cancha la cancha yo creo yo creo que fue hecha por Tom Morris también en 1893 y es una experiencia única jugar en Ballybunion obviamente que ahí no se puede jugar básicamente nada importante aunque ha habido torneos importantes porque por supuesto no hay donde quedarse yo entiendo que Clinton fue ahí a homenajear a los inmigrantes irlandeses que partieron de ahí hacia Estados Unidos y por eso él fue a jugar ahí y por eso le hicieron el monumento que es un monumento muy pintoresco y la cancha tiene el sistema de dunas naturales más extraordinario que yo he visto en todos los links escoceses irlandeses y ingleses al punto tal que el famoso hoyo 11 de Ballybunion que Tom Watson dice que es el mejor hoyo de la tierra es un par 4 que mide 400 y pico de yardas y yo le he le he tratado de ser par sin éxito jugando drive y R8 para que ustedes tengan noción de lo que puede correr una pelota en Ballybunion ¿no es cierto? bueno es una cancha que tiene tantas dunas que en un punto por ejemplo en el caso del hoyo 11 el mar lo ves vos vas caminando por la cancha y el mar parece estar arriba de la cancha el efecto que genera el efecto es un efecto increíble la cancha tiene un cementerio muy antiguo que queda en el medio hay 2 el 1 y el 17 el cementerio juega yo he tirado la pelota al cementerio obviamente fuera de límite y es muy simpático y a partir del hoyo 7 u hoyo 8 se convierte probablemente en la combinación de hoyos seguidos más alucinante que yo he visto en el mundo o sea hay un momento de la cancha que no podés creer lo que ves a partir de probablemente del hoyo 7 u 8 hasta el final es algo realmente asombroso tiene un clubhouse nuevo la gente es bastante simpática Kilarme y es un pueblito extraordinario para quedarse unos días y jugar Balibunion en Irlanda el sur es algo realmente aconsejable la número 2 es mi club en Escocia se llama Royal Dornuk Royal Dornuk es una cancha que tiene 400 originalmente 405 años por él es de 1616 1616 es obvio que sería una de las mejores canchas para jugar el Open mucho mejor que muchas otras donde se juega mucho mejor que Trun mucho mejor que Carnusti mucho mejor que Birdale lo que ocurre es que en el pueblito de Dornuk no hay nada ¿no es cierto? entonces no habría ninguna forma de que la gente se transporte una hora al norte de Inverness o una hora y pico al norte de Inverness y no hay hoteles ni servicios es una ciudad muy chiquita ¿y vos Marcelo cómo terminaste siendo socio de esa cancha? es una larga historia te la cuento después lo que pasa es que dejame terminar el ranking ese lugar es como mi segunda casa cuando yo llego son tan educados que cuando yo llego en los mástiles del Tiel 1 suben la bandera argentina es una experiencia realmente notable bueno el club fue fundado en 1616 y la última versión de la cancha la hizo Donald Ross en 1877 y vuelvo a la época ¿no es cierto? Ross Colt Morris ¿no es cierto? ninguno de ellos es ni Klaus Palmer ¿no es cierto? y es una una digamos creo que es un buen criterio para elegir canchas mirar este punto quién la hizo y en qué año ¿no es cierto? es una época dorada ¿no es cierto? de la construcción de canchas de golf Dornos esta hora ahora tiene una una pequeña remodelación en un par de hoyos pero no fue tocada básicamente desde que la hizo Ross que era nacido en Dornos ustedes piensen en la avenida donde está el PJ National en Palm Beach se llama Donald Ross ¿no es cierto? Donald Ross claro que hizo en Estados Unidos si no me equivoco 400 canchas de golf la primera fue Pinehurst ¿no es cierto? y creo que él inaugura esta 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 exportación digamos de canchas de esa época a los Estados Unidos y la primera bueno obviamente Dornos es una cancha increíble ¿no es cierto? una cancha que tiene a ver se me ocurre a mí que la época por ejemplo vean el caso de Murfield por ejemplo Murfield es una cancha de 1780 y pico yo la jugué es tan antigua y tan natural y tan intocada por el hombre que por lo menos se vuelve como pava ¿no es cierto? como demasiado es un trazado adentro de un gran rato fácil nunca te animas a decir fácil nunca decir por la duda no fácil no es depende del viento ¿no? y es una cancha por supuesto recomendable no es un lugar amigable Murfield ¿no es cierto? Murfield es una cancha que pertenece a una cosa llamada la Sociedad de Golfistas de Edimburgo que es anterior a la era Ney y por lo tanto tiene sus propias reglas ¿no? y es un lugar no muy simpático ¿no? tenés que entrar con corbata no podés entrar al club si no son miembros los visitantes no son especialmente bien recibidos tienen un hotelito en el hoyo 9 que se llama Grey Walls que es maravilloso en la cancha vale la pena jugarla ciertamente pero estamos hablando de unos cuantos años 100 años antes ¿no es cierto? donde obviamente no había ninguna intervención ¿no es cierto? del hombre sobre las canchas ¿no es cierto? estas canchas que yo menciono de 1890 1900 tienen un nivel de intervención del hombre no es que había Sharpies ok me imagino pero pero se ve que algo movieron ¿no es cierto? es decir Donald Ross hizo en Donald una obra maestra ¿no es cierto? bueno y la primera de todas en el ranking y creo que hay cierto consenso entre mis hijos y yo sobre el asunto es Tambéry 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 reúne un conjunto de condiciones únicas Tambéry es un lugar en primer lugar es un lugar histórico en Tambéry vivió el último gran rey escocés el famoso Robert de Bruce para quien trabajaba el de la película Corazón Valiente ¿no es cierto? Robert de Bruce fue el último gran rey escocés antes de que escocés sucumbiera ¿no es cierto? por lo tanto ya es un lugar que tiene una cierta magia histórica en segundo lugar está puesto en un lugar geográfico único en el mundo inclusive único dentro de Escocia porque está del lado oeste del país las grandes canchas Santandrius Carnusti Kingmans Casio Tuvar Dornuch Mulefield están todas en la costa este ¿no es cierto? en el del Golfo de Fife para arriba ¿no es cierto? o sea de Edimburgo para arriba del lado oeste hay dos grandes canchas Royal Trun y Tamperry y Tamperry está sobre el mar te pueden mojar las olas ¿no es cierto? y tiene un sistema de acantilados que convierte el lugar en algo que se le puede parecer a Pebble digamos en algún sentido y que tiene probablemente el mejor atardecer que puede haber en la tierra ¿no es cierto? porque obviamente se pone el sol sobre el mar ustedes piensan que esa cancha está mirando hacia el norte de Irlanda el norte y por lo tanto vos podés jugar y al golf a las 9 de la noche con el atardecer más extraordinario que te vas a imaginar que es el atardecer sobre las islas que están enfrente de Tamperry la última de las cuales aunque no se la ve es Irlanda el norte durante las dos guerras mundiales esa cancha fue que fue construida en 1906 por el ferrocarril de José fue un hospital de guerra y una pista de aterrizaje de la roya del Air Force al punto tal que los restos de la pista y los monumentos a los pilotos escoceses caídos están en la cancha a partir del año 12 hay un monumento muy impresionante a los pilotos de la RAF muertos en combate en la Segunda Guerra Mundial y los restos de la pista de la guerra están todavía en la cancha y de hecho antes de la reforma que le hizo Trump ahora vamos a hablar un segundo de eso estaban los restos del castillo de Robert de Bruce vos pegabas por arriba de los restos del castillo que eran piedras del siglo XIII imagínate en el hoyo 9 además la cancha es la única cancha de las grandes canchas escocesas que tiene un hotel y que por lo tanto actúa como un club pero al mismo tiempo como un resort entonces es más fácil buquearte en Tambury que en Trun que es más limitada o que en San Andrés y el hotel es maravilloso es un hotel de una arquitectura extraordinaria un hotel blanco de dos o tres pisos que sea atrás del 18 ¿no? es el que se ve elevado atrás de la cancha lo ves todo el tiempo desde la cancha se lo ves todo el tiempo si esta que para los que lo están escuchando es donde Watson le pegó en el palo en el 2009 que terminó perdiendo yo estaba yo estaba ahí Watson le gana a Nicklaus en lo que probablemente haya sido la mejor final de un abierto británico en el año 77 lo cual le dio el nombre a muchas de las cosas que hay en el bar y muchas cosas se llaman dueling de santo ¿cierto? obviamente que cuando la compra Trump le sacó toda la cancha que estaba dedicada a homenajear a Tom Watson ahora está dedicada a homenajear a Donald Trump ¿no es cierto? y donde había fotos de Watson y de Nicklaus abrazándose ahora hay fotos de Trump bajando de un helicóptero de Trump haciendo suines de Trump con un gorrito de hecho hay un famoso faro en Tambury que yo lo tengo acá se lo pueden ver esta es la reproducción del faro de Tambury y de hecho les cuento que este año tenía reservado las habitaciones del faro que son dos y creo que se me abortó el viaje por el por el COVID porque Trump lo que hizo fue habilitarle el faro que estaba cerrado como parte de la hotel y hay dos cuartos acá y que tienen un balcón sobre el mar único en el mundo entonces acá se reúne un conjunto de condiciones únicas ¿no es cierto? es históricamente impactante por Robert de Bruce y por y por las dos guerras mundiales es geográficamente increíble y ahí se jugó ese partido extraordinario en donde Watson le gana a Niklaus en el 77 por un golpe en el 18 yo estaba ahí en el año 2009 cuando Watson tenía 59 59 años tenía ok y tenía el mismo pater para ganarle a Stuart Zink y había 100.000 tipos ahí puteándolo a Stuart Zink y deseando que que Watson consagre una cosa completamente histórica que era volver a ganar en Tamber y el tipo derra el pato y pierde el desempate la gente lloraba que pegó el segundo tiro en realidad que fue perfecto que le picó un poquito a mí me contaron una vez de hecho un disco que estuvieron ahí y que no puede creer que es perfecto el tiro que pega que pica donde tiene que picar pero que la pelota patinó un poquito de más se le fue por atrás y ahí ya estaba complicado en la cancha en el piso de la cancha hay unas plaquetas que recuerdan de donde tiró los tiros Watson cuando le ganó a Nicklaus toda la cancha y todo el hotel estaba dedicada a la memoria de ese partido y a la figura de Tom Watson y de hecho probablemente ahí en ese hotel en el bar del club se hacían las mejores hamburguesas de la tierra ahora llamadas Trump Burgers bueno pero si empezó a llamarse Trump Burgers muchos lo deben haber empeorado Trump se la compró la cancha creo que la cancha el hotel pertenece a la cadena de Sheraton es un hotel fantástico muy muy pero muy lindo tiene unas cabañas al mismo tiempo que están sobre la cancha que son espectaculares tiene el faro que es una cosa maravillosa el diseño de la cancha es absolutamente espectacular y cuando lo compra Trump nosotros hemos llegado a jugar ahí con mis hijos dos vueltas en el día caminando o sea jugar Trump es una experiencia muy fuerte ¿no es cierto?